¡Suscríbete! 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 Estamos andando mal y no es la primera vez Por él ya no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar, es su manera de ser Y ella me entiende a mí y yo la voy a entender Calla y amor y se matan, mi cariño se duele Yo quisiera saber porque uno lo busca así que los quiere Calla y amor y se matan, sin que me consiguieres Me pregunto por qué no se puede dejar Y si te dejan te mueres Calla y amor y se matan, mi cariño se duele Yo quisiera saber porque uno lo busca así que los quiere Calla y amor y se matan, sin que me consiguieres Me pregunto por qué no se puede dejar Y si te dejan te mueres Calla y amor y se matan, mi cariño 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 se mat Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, palmas, las palmas, las palmas Y donde están las mujeres que piensan que los hombres son mentirosos Con las manos arriba Es muy complicado para todos los hombres mentirosos Por lo que parece hermoso, no te dejes engañar Por lo que parece hermoso, el amor no es solo sexo El amor no es solo gozo, el amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Es que si te quieres te dicen, chulerías te hablan Que eres mi vida te dicen, que en mis palabras te hablan Palabras que se unen todo el río y todo el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Y eso Por lo que parece mozo, no se deje de quemar Por lo que parece mozo, el amor no es solo sexo El amor no es solo bozo, el amor no es solo sexo El amor no es solo bozo Que si te quieren me dicen, mi chulería se habla Que eres mi vida, me dicen, que mis palabras se habla Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es sabroso ¿De dónde están las mujeres fieles? Y los hombres mentirosos Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que lo mueve, lo mueve, lo rico Solo trae Solo trae Cortulada Le dure Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Lo rico lo baila, cuchita, guajata, sí señor Brincantón, 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 brincantón Con las manos arriba a todos, con las manos arriba a todos Con las manos arriba a todos y que vivas a Vicente Ferrer Y eso va para todas las guerras de Renata Conozco yo a una mujer que al caminar Es un bombón, ella al bailar es un ciclón Y ya estoy cantando, sí señor Es una que va a disfrutar Y mucho, mucho caché Bailando es un vacilón Y ya estoy cantando, sí señor Y es muy cocheta, compadre Ferreranda, ferreranda Y siempre recortando de parranda Ferreranda, ferreranda Y se viene contigo y con la banda Ferreranda, ferreranda Y se viene contigo de parranda Ferreranda, ferreranda Y se viene contigo y con la banda Conozco yo a una mujer que al caminar es un pompón Y al bailar es un ciclo y ya es una pasajera Es una pasajera, tiene mucho, mucho caché Bailando es un vacío y ya es una pasajera Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo y con la banda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo y con la banda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo y con la banda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo y con la banda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Ferenata, ferenata y se ve me contigo de parranda Y otra vez Ahora sí Y ahora voy Hermosísima y grandiosa festividad Y con horas a Vicente Ferrer Magonarte ¡Sí, señor! 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 Y ¡Sí, señor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor ¡Sí, señor! 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 ¡Sí! Sí, señor! ¡Sí, 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 señor! De mi, fatalidad chico cruel, que su rodar se llevó El más valioso fue que, de tu querer me brindó El calor, permanente de un cariño, ávido como un niño De ti tanto esperé, porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz, dejante todo mi ser Una ansiedad de retinar, ahora espero en las noches Tu regreso, al sitio donde un beso, fue chispa de mi fe De mi, fatalidad chico cruel, que su rodar se llevó El más valioso fue que, de tu querer me brindó El calor, permanente de un cariño, ávido como un niño De ti tanto esperé, porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz, dejante todo mi ser Una ansiedad de retinar, ahora espero en las noches Tu regreso, al sitio donde un beso, fue chispa de mi fe Al personal, de tu querer me brindó Y como a la orde So Que me abandonas por otro Lo dijiste crudamente Que se ha acabado el amor Y a ti nada te refiere Lo nuestro ahora es pasado Y va a dar una distancia Toma tus cosas y ve con él Sete esas lágrimas falsas Y se ha acabado el amor No, eso lo sientes tú Porque la llama que en mi nació No muere Y se ha acabado el amor No, no, ni creas que lloraré Tampoco me embriagaré por ti Lo pediré Mi clemencia Es acabado el amor No, eso lo sientes tú Porque la llama que en mi nació No muere Y se ha acabado el amor No, ni creas que lloraré Tampoco me embriagaré por ti Lo pediré Mi clemencia Si se ha acabado el amor No, y yo lo siento por ti Confúndese el amor Confúndese el amor con la pasión Quieres saber Pasajera Que se ha acabado el amor No, y no te voy a ofender No, el peor castigo será Para ti Para ti Mi diferencia Mi clemencia Mi clemencia Mi clemencia Ok, mi gente hermosa En la regla final Para disfrutar Con la promesa musical de México Un, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Divina tú, divina el aire que te vuelve como tú Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con tu luz Divina tú, tu sonrisa que ilumina mi camino Te he cercado con espinas, con historias Con heridas que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada manda magia Mirabas como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfumar tu andar Divina tú, te apareciste cuando menos esperaba Cuando nadie me miraba, era solo una ilusión Era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza tu llanto te encantó Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, si mis manos se gritan mis versos El azul, divina tú, el suspiro callado de mi alma Que eres tú, es tu más financiero, más amada Y es que tú, cuando Dios te mandó algo milagro Y es que tú Divina tú, divina el aire que te vuelve como tú Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con tu luz Divina tú, con tu sonrisa que broquina Mi camino te he cercado con espinas, con historias Con heridas que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada manda magia Mirabas como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú, con tu mirada manda magia Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión, era solo una ilusión Volver a llorar Divina tú, con tu fuerza tu llanto te encantó Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, si mis manos se gritan mis versos Es azul, divina tú Divina tú, es tu tiro callado de mi alma Tú eres tú, es tu voz y mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó algo milagro Divina tú, con tu fuerza tu llanto te encantó Solo tú, solo tú, con tu fuerza tu llanto te encantó Solo tú, como arena abrazando las olas Es un milagro, es un milagro Es un milagro Es un milagro Es un milagro Fuiste tú, mi amor Divina tú, mi amor Divina tú, mi amor Y el ritmo es amor Es la pisa mi gente Y con tu maravos Show Te levanto la mano a quien quiera el gol Con tu celito porque se pago Bailando las condiciones de que salga el sol Bailando lo que me toca el dolor ¡Soo! Nos vamos a tocar, la gente es amorota Lo que nuestra música provoca Empiezan a sonar, empiezan a bailar Y el alcohol no se acaba, y la luna se sienta Cuando comienza la pieza, valor que le calmas Valor que le palmas Que levante la mano, güey que quiera alcohol Que quiera alcohol, que quiera alcohol Que la pieza no parezca que salga el sol Que salga el sol, que salga el sol Que levante la mano, güey que quiera alcohol Que quiera alcohol, que quiera alcohol Bailando la cumbia con la orzón Con la orzón, con la orzón ¡Cumbia! Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosora Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosora Una linda muchacha Que le pa' bailar guaracha Una linda muchacha Que le pa' bailar guaracha Vuelta la linda Vuelta la hermosa Vuelta la cintura Vuelta la cintura Yo sé que lo gozas Y levanten la mano, güey que quiera alcohol La fiesta no parece que salga el sol Y levanten la mano, güey que quiera alcohol Quiera alcohol, quiera alcohol Bailando la cintura con la orzón ¡Cumbia la orzón! ¡Cumbia la orzón! ¡Cumbia la orzón! ¡Cumbia la orzón! La rumba me está llamando Oh, oh, dile que ya voy, que se espere un momentito, mientras canto un guaguampo Dile que no soy del precio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguampo era Eh, mamá, eh, eh, mamá Chimpara, 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 chimpara Si quieres bailar, si quieres gozar, chimpara, chimpara, chimpara Chimpara, 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 chimpara Chimpara, 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 chimpara Chimpara, 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 chimpara Que le baje la mano hoy que quiera alcohol Que quiera alcohol, que quiera alcohol Que la pesca no parece que salga el sol Que salga el sol, que salga el sol Que le baje la mano hoy que quiera alcohol Que quiera alcohol, que quiera alcohol Bailando la banda con jalaorzón Banda ¡Voy a sol! Y vamos a la tienda Y vamos a la tienda De pronto volvemos a la tienda Yo vi una cual de la piel Yo ni veré Ay, la tienda Yo ni veré Ay, la culebra La gente se alude La piratón Colgados Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, vaca Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay, si me mueran los pies No quiero poder bailar Si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar Y chapa, ya ven, vaca Cuidado con la culebra Que muerde los pies Ay, si me mueran los pies No la quiero acorrojar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Y chapa, ya ven, vaca Cuidado con la culebra Que muerde los pies Levanta la pano Guay, que quiera alcohol Y la pincea Dama de santa Salga el sol Guay, que quiera alcohol Levanta la pano Guay, que quiera alcohol Guay, que quiera alcohol Bailando el mambo Con jalao el sol Con jalao el sol Con jalao el sol ¡Mambo! ¡Ay, caballito! Mambo, que rico el mambo 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 ¡Ay, apicorón! Mambo, que rico el mambo Y levante la mano o el que quiera alcohol Se quiera alcohol, se quiera alcohol En las piezas, en las horas, o que salga el sol Se quiera alcohol, se quiera alcohol Y levante la mano o el que quiera alcohol Se quiera alcohol, se quiera alcohol Pelando la charanga con alaorzó Con alaorito, con alaorito ¡Charanga! Manuela tiene un gallo, aunque gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado, porque tiene muy afilada la escuela Todos los días la baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado ¡Vale, gallo mojado! 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 Y al tanto llega a su casa, se puso lo más contenta La abrazaba y me besaba, le dijo, mira Juanito, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, que me lo vengas a secar Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quitar ¡Vale, gallo mojado! ¡Sí! ¡Vale, gallo mojado! ¡Ah! ¡Vale, gallo mojado! 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 Que levanten la mano hueca queracol Que la pieza no parece que salga sol Que levanten la mano hueca queracol Bailando el merengue con la orso Merengue Mami, el negro está rabioso Quiere llegar conmigo y decírselo a mi peor Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo tu cabeza y el negro me despa' Mami, que sea lo que quiere el negro 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 Riquipa, riquipa Le levanto la mano, hueque que era alcohol Que era alcohol, que era alcohol Que la persona fuera se pesaba el sol Que la persona fuera se pesaba el sol Le levanto la mano, hueque que era alcohol Que era alcohol, que era alcohol Bailando a rock and roll con jalón Que jalón, que jalón, que jalón Rock and roll Un día me una fiesta aquí en la presión La pata de los brazos se empezó a tocar Tocando a rock and roll y cuando se animó Y cuando se paró, hueque empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la presión Corrieron a bailar el rock Al duro le sabía dar al saxofón Al tirar le sonaba duro al tromón En la vista batería se mecía tocar Y toda la calza se empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la presión Corrieron a bailar el rock ¡Dale, Curi! Un amargando no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la presión Corrieron a bailar el rock ¡Dale, Curi! ¡Dale, Curi! ¡Dale, Curi! ¡Dale, Curi! Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock ¡Dale, Curi! 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 No rompas más mi pobre corazón ¡Ya estás pegando justo en tu telón! ¡Dale, Curi! Si quieras poco más mi pobre corazón ¡Te harás mil pedazos querero! ¡Dale, Curi! 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 Tu amor sigue vivo y me quema por dentro No puedo ocultar los bellos momentos Que pasaba junto a ti Te perdí, no te pude decir lo que siento Hoy quisiera regresar el tiempo y nunca más